El buque de la ONG española Open Arms, primer barco en probar el corredor marítimo diseñado para llevar ayuda a la franja de Gaza, ha llegado a la costa gazatí. La embarcación salió de Chipre el martes con 200 toneladas de alimentos para los ciudadanos palestinos que han sido recogidas por la organización World Central Kitchen, creada por el célebre cocinero español José Andrés. El buque tenía previsto desembarcar su cargamento en una delicada operación a través de una especie de espigón de 35 metros de largo, construido por los colaboradores locales de World Central Kitchen. La organización, que prepara otro envío de 200 toneladas de alimentos desde Chipre, había previsto distribuir la ayuda en el norte del devastado territorio. Según los informes de Naciones Unidas, una cuarta parte de la población de Gaza pasa hambre. La situación es trágica y países como Estados Unidos tratan de colaborar con lanzamientos de ayuda por vía aérea en el norte de Gaza. Entre tanto, la policía israelí refuerzó la seguridad en Jerusalén antes de las oraciones del primer viernes del mes de Ramadán. Gracias por ver el video. Gracias.